Y ahora, como vos decís, estamos aquí en el barrio de Islas Malvinas, aquí en Villa Carmela. Fíjate lo que hay detrás mío. Bueno, los vecinos vienen reclamando que ocupa la mitad de la calzada de esta arteria, que es muy importante acá porque por aquí ingresa y sale el colectivo principal que viene aquí a Villa Carmela, que te lleva a la ciudad de San Miguel. Y también fíjate la cantidad de camiones y automóviles que circulan por este lugar. Bueno, esto está desde hace mucho tiempo acá, al igual que esto que está acá, pero esto es peor. Fíjate acá porque esto ya es un escombro como que está solidificado. Acá, media cuadra más allá, lo mismo, y esto ha generado accidentes. Por supuesto la gente ya dice, no, basta, no queremos una muerte por estos montículos que no están bien señalizados, que de noche se hacen casi invisibles. Así que estamos acá para hablar con los vecinos. Buenos días, señora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Sí, acá estamos para reclamar que hace más de dos meses tenemos todo esto, que nos han engañado, que sí que ya van a venir a arreglar y nos han venido a arreglar. Y al frente de mi casa han dejado un montón también de... ¿Quién hizo esto, señora? ¿Eh? ¿Quién hizo esto? Eso hizo de la comuna. Diga, ¿qué comuna? ¿Dónde está? De la comuna de acá, de Villa Carmela, Fabián Azán. ¿El delegado comunal cómo se llama? El delegado comunal, sí. ¿Cómo se llama? Fabián Azán. Fabián Azán, ajá. Sí, después han traído otra gente, nos engañó diciendo que no iban a poner más agua a nosotros. Es mentira. Es para dar otro barrio. Han agarrado, que he pavimentado a mi cuadra, han roto el pavimento de la orilla. Está todo un desastre. Señora, hubo un accidente importante acá, ¿no? Sí, mi nieto, el jueves, sí, el jueves a la noche, porque vio la vuelta allá y vino, no se lo vio porque no hay mucha iluminación. Y bueno, la moto está un desastre, se hizo pedazo. Y la novia y él cayeron hacia allá, que gracias a Dios no han sido mayores, pero hubiera podido suceder algo peor. Entonces, eso no puede estar así. Alguien tiene que dar, si se fue a verlo al señor Fabián Azán, no se lo consigue. No da la cara. ¿No se lo encuentra? No, 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 no se lo encuentra. Ah, no da la cara. No da la cara, no da, directamente no da la cara. El viernes fue mi hija, el lunes, ayer martes fue, no da la cara. Entonces, alguien tiene que dar una solución a esto, no puede estar esto hacía dos meses. ¿Usted necesita que se retiren ya de acá todo esto? Que se retiren todo, que se tiren todo y que me den una solución. Ahora, la empresa quiere que mi nieto cambie la fecha, ¿cómo es, Nerva? Cambie la fecha del accidente. ¿Por qué? Del seguro, del seguro de la empresa dice que quiere que le cambien la fecha del accidente. No, no sé por qué, no sé. Eso es lo que no entendemos. ¿Por qué quieren si fue el jueves a las 8 de la noche? ¿Cuánto tiempo dice que hace dos meses que está esto acá? Sí, hace dos meses. Y nos engañan, que sí, que ya van a sacar, que van a sacar y no sacan nada. ¿Qué se hicieron que urgente le tiren? Claro, vaya, vea, ahí en la puerta de mi casa vea cómo han dejado. ¿Y si estamos mostrando en este momento, señora? Sí, yo soy de la empresa contratista. Ajá, bueno, ¿qué tal? Buen día, señora, ¿cómo le va? Buen día, vecino, ¿cómo le va? ¿Su nombre? Disculpe, su nombre. Emiliano Ponce. Bien. Esto es una obra del IPB y de la SAT. Este, ha estado, esto se ha comenzado hace 28 días la obra. Hemos comenzado, es desde el pozo del barrio que está acá, que son 250 viviendas, una cosa así, para el barrio de psicólogos. Entonces, transcurre la cañería por todo, por acá, va derecho, desemboca allá. Allá, los vecinos no quisieron que se haga la obra y por eso estaba parada. Bueno. ¿Y ahora esto, señor? Nosotros, acá había una pérdida que era de la SAT. No tiene nada que ver con nosotros, pero nosotros la arreglamos, ¿sí? Este, al igual que ahí y al igual que acá. Si bien todos los excedentes que han quedado, ¿sí? Yo vine hoy, vinimos ayer, hicimos tirar bases para arreglar las calles que están en malas condiciones. ¿Cuándo van a levantar esto? Porque es lo que piden los vecinos. Estoy esperando la máquina y los camiones ahora. Estoy esperando ahora, señor. Sí, sí, sí. Buenísimo. Mirá, Mariana, fíjate vos, ¿no? Esto es solución en vivo, podríamos decir. Sí, totalmente. Solución en vivo. Menos mal. Se acercó una persona de la empresa constructora que tiene a cargo esto y dice que hoy van a levantar esto que vienen reclamando los vecinos hace casi 30 días, señor. Hace 28 días está la obra iniciada, ¿sí? No está esto hace 30 días, pero sí. Se dice en ella, digamos. Sí, 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 sí. Así que, bueno. Lo importante es que ya se está solucionando. Hay una solución. Sí, sí, sí. Bueno, señores. ¿En qué empresa es usted? Secar Ingeniería Eléctrica. Ah. Bueno, señores. Yo quiero que vea todo. Están mostrando, señora. Bueno, fíjate vos, Mariana, los vecinos están encontrando acá, por suerte, la solución en vivo. Qué afortuna. Para que hoy le van a retirar otro secombro y van a liberar la mitad de la calzada, como te decía. Esta, aquella y esto que está aquí, ellos han colocado para, una vez que levanten, ya tienen todo el sector donde ellos rompieron para reglar, según ellos, dicen los caños de la sala. No, no.